El ministro de turismo llegó a Bahía de Caracas para reunirse con el sector turístico de los cantones San Vicente y Sucre. En un conversatorio llevado a cabo en el auditorio de la Universidad Laica Eloy Alfaro, el secretario de Estado Enrique Ponce de León habló sobre las propuestas gubernamentales para impulsar turísticamente esta zona que fue duramente golpeada por el terremoto del año pasado. Estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Reconstrucción, de hecho hoy hemos tenido agenda conjunta y no solamente con la Secretaría de Reconstrucción, sino que entidades como la Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador, etcétera, tienen toda la mejor intención para sumarse al proceso. Desde la gestión mía, pues los tres pilares fundamentales en las que estoy apoyando mi gestión son justamente el fomento del turismo nacional. De su lado, los representantes de la Cámara de Turismo de Bahía expusieron sus principales planteamientos al ministro Ponce. Pero es un trabajo en conjunto, sector privado, sector público, municipio y todos los que hacemos realmente el turismo acá en la ciudad. Es factible, no es una inversión que solo el Estado tiene que hacer. Y además son cosas que se pueden con el tiempo recuperar en favor del mismo Estado para que sigan implementando y gestionándose este tipo de cosas. En este conclave estuvo presente el alcalde del Cantón Sucre, quien dio a conocer sobre los proyectos turísticos que la municipalidad tiene para la ciudad de Bahía de Caraques. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Sucre, gracias a Dios, ha hecho consultoría. Tiene un levantamiento de la ciudad, tiene convenios con universidades prestigiosas como la Universidad Central de Quito y la de Cuenca. Y eso nos ha permitido que hoy, por hoy, tengamos bancos de proyectos que vamos a hacer solo conocer al señor ministro. El día de ayer lo manifesté. Y si hay la posibilidad, hoy a través de la dirección de planificación, vamos a entregarlos.